Por eso está todo este movimiento de todos estos narcos, con todos los narcos, se hizo un revoltijo, porque ellos pactaron. Señor gobernador, ¿con esta denuncia va a llegar hasta donde tope? ¿A donde tope? ¿Eso forma parte de la denuncia? Ya te lo digo, a donde tope, yo no voy a parar. ¿Las grabaciones forman parte de la denuncia? Todavía no sabemos, hay que ver. ¿Está una denuncia contra los fiscales de Morelos? ¿A quién resulta responsable? ¿A quién resulta responsable? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo ya se los he dicho, y vean anteriormente, se los he dicho que hay jueces, fiscales, policías estatales, policías municipales. ¿Esto se lo dijo la fiscalía hoy? Y jueces. Lo he declarado y ustedes lo deben de tener documentado. ¿Hoy se lo declaró la fiscalía, gobernador? Yo se los he dicho muchas veces a ustedes, y lo tienen ustedes ahí en sus grabaciones. ¿Pero a la fiscalía lo dijo hoy? A la fiscalía le he dicho muchas cosas. Entonces yo no voy a parar, porque no voy a permitir que estos personajes destruyan mi imagen. Y aquí estoy dando la cara. ¿Pero la denuncia contra quien resulta responsable? Contra quien resulta responsable. Y no voy a parar, que les quede claro. Y se los digo de una vez, y no les tengo miedo, ¿eh? Aquí estoy firme. Y dando la cara. Eso me ha llevado el carácter que he tenido durante mucho tiempo en el fútbol. Y los mismos pantalones los tengo en la política. Así es que no se equivoquen estos narcopolíticos. Y toda esta delincuencia organizada. Que todo esto lo hacemos en coordinación con la mesa de seguridad. Entonces vamos a seguir luchando y vamos a darle paz a toda esa gente de Morelos que tanto ha sufrido.